La polémica vuelve a rodear a Meghan Markle. La guerra que ya iniciara la actriz contra algunos medios de comunicación en 2009 vuelve a saltar a la palestra. A pesar de que en febrero de 2021 los tribunales le dieron la razón a Meghan, el representante legal de uno de los grupos editoriales afectado ha impugnado este fallo, comenzando de nuevo una audiencia de apelación en la que podría ser que Meghan vuelva a tener que declarar ante el juez. Los que fueran duques de Sussex antes de comenzar una nueva vida en Estados Unidos emprendieron acciones legales contra algunos tabloides después de que bajo su punto de vista iniciasen una campaña contra su honor e intimidad. Un trago que parecía haber pasado pero que podría volver a hacerse eco en la vida del matrimonio.